Soy Marc Bayo, trabajo en Seur. Seur es una empresa de transporte, por si nadie lo conoce, urgente. La relación que tenemos con Magento empieza ya 4 o 5 años atrás y la voy a intentar plasmar en 4 diapositivas e intentar explicar qué puede evolucionar en una tienda en la relación con el transporte y la logística. Intentemos clasificar la evolución de una tienda en función del número de paquetes que va a mover. Nadie ha hablado de paquetes, todo el mundo habla de conversión, de dinero y al final físicamente lo que vamos a mover, lo que vamos a transportar, lo que vamos a almacenar, lo que vamos a preparar y lo que vamos a entregar son paquetes a clientes. Las necesidades, las características que tiene cada segmento de clientes es diferente. En este lado de aquí nos encontramos pymes que están empezando con un volumen que ojalá fuera de diario y nos ponemos, si queréis, en 250 paquetes a mes con una necesidad muy clara. Necesitan simplicidad. Simplicidad en algo que una vez ya han convertido y han generado la mercancía, que ese traspaso de información al transportista sea la manera más automática, eficiente y asegurar que cometemos el mínimo número de errores. En este sentido, con la gente de Interactive, hace cinco años empezamos a desarrollar un módulo donde se integraba con nuestra capa de servicios web y básicamente del paso de pedidos a envío te permitía preparar el número de bultos, te permitía conocer desde el backend el coste del envío que te iba a suponer y en el Tablet Rage te permitía configurar a dónde querías operar y cómo querías operar. ¿La idea cuál es? La idea es ser una extensión que en el mínimo tiempo posible funcione y tengas tus opciones de entrega lo más integradas posibles con la tienda. Realmente, si me pongo desde el punto de vista seguro con las plataformas e-commerce, el fuerte de magento no es la parte de la izquierda de la pantalla. El fuerte de magento es la parte de la derecha de la pantalla. Cuando ya empezamos a crecer y necesitamos interactuar e incluir componentes o procesos de negocio que nuestro magento o no solventa bien o hay otras aplicaciones que se integran con magento y solventan mucho mejor, que es la columna del medio, donde ya empezamos a tener paquetes diarios, donde tenemos entrada y salida de mercancía diaria, donde lo que ya no nos preocupa es la simplicidad, sino que lo que nos preocupa es ser eficientes y tener unos costes aproximados y unos métodos de envío que nos permitan dar diferentes modalidades y diferentes criterios de preparación a la gente del almacén. Incluso ya no tengo un sitio, un espacio físico que antes lo gestionaba visualmente, sino que ya me interesa tener SGA integrados que me permitan controlar, que me permitan tener una preparación rápida de los pedidos y que incluso eficiente y que me pueda variar el transportista o tener medios propios para sacar la mercancía. Y luego tenemos una última capa, aquí a la derecha del todo, donde ya son los grandes players, donde el componente que nos afecta más ya no es tanto la simplicidad, no es tanto la eficiencia, sino cómo soy de flexible a la hora de probar y tener nuevas herramientas para poner en marcha y para ofrecérselas a los clientes. Esta evolución que es deseable para todos, empezar por la izquierda y acabar en la derecha, tiene unos componentes básicos que debemos respetar y debemos intentar conseguir desde el primer momento. Todo esto se basa en intentar hacer que la mercancía se prepare de acorde y se entregue acorde con lo prometido en la página web. Y ello implica que tenemos que no solo decidir el cuándo lo mandamos, y vuelvo a decir, seguro es una empresa de transporte urgente, hay otras empresas que son de transporte y no son urgentes, con lo cual el primer criterio que tenemos que tener es cuándo queremos que llegue la mercancía, segundo es dónde vamos a enviar, en qué ámbito vamos a sacar la mercancía y desde qué puntos. Creo que es un error no contemplar el ámbito internacional desde el primer momento y creo que es un error contemplar entregas domiciliarias como único método de envío desde un primer momento. Tener medios alternativos a la entrega domiciliaria como pueden ser las entregas en puntos de conveniencia es algo que es un debe desde el primer momento. Y tener el método de pago de reembolso desde el primer momento en España también es un debe. Pues esto es lo que contiene la extensión de SEUR con un tracking integrado tanto en el front como en el back y donde nos olvidamos que el coste de un envío tiene dos variables principales. No es ni el número de bultos ni es el peso y la distancia que tiene que recorrer. La mayoría de los productos que existen en los catálogos de vuestras tiendas no tienen el peso ni las dimensiones. Con lo cual es muy difícil controlar el coste de antemano que te va a suponer enviar esos paquetes. Con lo cual en esta primera fase el precio aunque siempre es importante vuelvo a decir lo importante es la rapidez y la simplicidad en hacer las cosas. A medida que vamos creciendo ya nos llama la atención el poder vender en Amazon nos llama la atención el empezar a pensar en integrar algún componente que me permita gestionar el almacén. Con lo cual ya empezamos a hablar de integraciones con otros sistemas y donde lo que tenemos que agilizar es que las preferencias de envío de los clientes y que estamos poniendo en el checkout se trasladan también en la forma de cómo lo preparamos la persona que tiene el paquete delante y que está haciendo el picking y la expedición para el transportista. Si bien para un volumen mínimo de envíos podemos estar trabajando con una impresora láser e ir expidiendo etiquetas una a una a medida que vamos creciendo hay impresoras que tenemos que sacar etiquetas que tenemos que sacar a los paquetes que nos permiten incluso identificar los paquetes visualmente se llaman impresoras térmicas donde lanzo impresión masiva de las etiquetas y donde ya empezamos a pensar cómo quiero tratar las devoluciones en función del sector en el que estemos nos vamos a encontrar es que en la misma expedición de salida ya le doy las instrucciones al destinatario por si me quiere devolver las dos camisas que se ha comprado porque sé que me va a devolver una o hay otros procesos donde prefiero pasar un filtro para entender por qué me están devolviendo la mercancía y ahí es cuando ya nos hemos preocupado en la primera fase de vender ahora nos preocupamos en qué hago también con el proceso de devoluciones y a medida que seguimos creciendo nos damos cuenta que el nuestro core no es la logística entonces ya empezamos a externalizar toda la función nos la llevamos a un 3PL que se les llama nos vamos a contextos donde ya empezamos a mover mercancía desde diferentes almacenes incluso desde diferentes países y donde aquí el componente principal es el routing los criterios que tengo no sólo para clasificar la mercancía en el proceso de salidas sino también para tener una misma etiqueta que me sirva para identificar mi mercancía en mi almacén pero también para expedirla empiezan a ser claves y empezamos a cortar Seur hoy en día mueve un tercio del e-commerce que se hace en España y estamos desde clientes muy muy grandes muy grandes hasta clientes muy pequeños al final todos son paquetes que van en una furgoneta que se lleva un señor conductor que tiene una PDA que tiene una carga de trabajo y que tiene que entregar la mercancía la diferencia está en que unos paquetes son más fáciles de entregar que otros y todo ello pasa por tener más métodos de envío y adecuados para cada customer y que esa información está traspasada al transportista para poderlo hacer de la mejor manera posible los conductores de Seur cuando cambian los paquetes a las furgonetas se produce una ordenación de toda la lista de trabajo que nos está permitiendo desde hace un par de años predecir el tramo de una hora en el que vamos a entregar el paquete está claro que no lo cumplimos en el 100% de los casos cumplimos en un 90 y muchos por ciento de los casos estos mensajes que permiten conocer cuando vamos a entregar el paquete o que la etiqueta permiten diferenciar si lo tenemos que entregar en un punto de conveniencia lo tenemos que entregar en un domicilio son los que hacen que el paquete se entregue más fácil que otros y el objetivo mi objetivo como empresa de transporte es entregar los paquetes en la forma y en la fecha en la que se nos mandan conocer todos los métodos de envío y aplicarlos conocerlos es un debe y aplicarlos no es un debe a veces nos equivocamos cuando vemos algo que hace un grande y digo yo quiero hacer esto no siempre es la mejor opción tenemos que entender que es lo que más se adapta para cada cliente que tengo perdón un segundo hay muchos clientes que están sacando entregas en domingo entregas en sábado entregas en lockers entregas en el mismo día entregas en franja horaria donde lo especificas en el momento de la compra entregas que desde que las has materializado en una hora te lo están entregando entregas en bicicleta entregas a pie hay una variedad sin fin de cómo entregar un paquete lo importante es ser capaz de trasladar esto en tu regla de checkout y traspasarlo al transportista voy a poner en un ejemplo muy rápido un porcentaje de entrega de 100 envíos entregar 98 en tiempo informa contra entregar el 94 y lo que puede suponer un descuento estos son precios orientativos 3,80 el envío mil envíos diarios que no está nada mal y por otro lado me encuentro un transportista donde me está ofreciendo 3,40 por esos mil envíos la diferencia de coste si ello se me traslada en el performance que tengo de entregas de pasar de un 98% a un 94% no somos conscientes a veces del coste no digo ya de calidad que también me voy a centrar sino económico que nos puede suponer el no realizar la entrega de este 4% me implica que tengo que recepcionar de nuevo la mercancía que tengo que gestionar la venta que tengo que sacar un nuevo producto que tengo que darle entrada tengo que hablar con el cliente tengo coste financiero no he cerrado la venta a veces ser eficiente en los métodos de envío que se van a tener para cada cliente y para cada tienda es lo que te hace conseguir o un 98% o un 94% o un 90% en lo que compete al transporte esto es lo más importante cumplir cumplir sin ninguna duda con lo que te están pidiendo no solo el cliente final sino las exigencias internas nuestras a la hora de transportar con lo que te han encomendado en breve todos todos tanto la tienda online como el transportista todos vamos a hacer lo que pida el cliente final todo va encaminado a tener los mails o los sms de los clientes que las empresas de transporte como seur sigamos prediciendo y diciendo en un mensaje ahora vamos a entregar para acabar cosas como se están produciendo hoy en día donde al pinchar el tracking ya no es una cuestión de si el paquete está en tránsito o entregando sino donde tenemos un mapa del circuito geográfico geolocalizado del conductor y donde vemos a qué hora y en qué momento está el conductor en el momento que estoy haciendo el tracking todas estas cosas es a donde va a tender el mercado y donde no todo el mundo va a querer transportar de manera urgente sin ninguna duda pero el que lo quiere transportar tiene que contar con un segur o con empresas parecidas para que puedan llevarlo a cabo y lo más difícil vuelvo a decir que es cómo integro toda esta información en mi catálogo de productos en mi batería de clientes y tener en métodos de envío que realmente me permitan cumplir con lo que el cliente me está pidiendo y estamos todos dispuestos a pagar está claro que los grandes nos van a marcar mucho lo que va a pasar a corto plazo pero eso no quiere decir que tengamos que hacerlo todos entregar sábados entregar domingos entregar por la noche todo esto se lleva haciendo desde hace mucho tiempo la diferencia es que hoy en día todos estamos detrás de ello y lo queremos para nosotros y hay que tener muy claro lo que queremos y lo mínimo que debemos cubrir y muchas gracias por vuestra atención ¿tenéis alguna pregunta? ¿sí? no, ahora no te oigo con el me oyes sí pero cuando se empezó a hablar no no, ahora no te oigo no, no te oigo no, no, no te oigo Gracias. Hace unos años, cuando el e-commerce todavía no era tan potente como es ahora, el top número uno de clientes para empresas de transporte eran las empresas de telefonía. Las empresas de telefonía en esa época teníamos que entregar un móvil y recoger otro. Casi todos, al menos Seur lo hace y la competencia casi seguro también, tenemos un servicio cambio donde no podemos entregar un paquete si no recogemos otro. Hacer comprobaciones adicionales sobre el estado del producto o sobre el número de serie del decodificador son valores de servicio añadido. Lo que todos hacemos es un servicio que además se le llama swap o cambio, donde no podemos entregar una mercancía si no recogemos otra previamente. Si quieres ahora en el stand que tenemos te doy más detalle e incluso te podemos hasta cotizar. No te oigo, perdón. Esto es, en el traspaso de datos que nos des hay una marca que dice servicio cambio. Esto es como si me dijeras que tiene que ir en temperatura controlada. Vuelvo que si quieres lo comentamos. El conductor al final puede llevar documentación, puede llevar instrucciones y puede llevar incluso un producto que tiene que entregar y que tiene que recoger otro. Y también tenemos las instrucciones de si lo puede entregar sin recoger el otro. Todo esto existe hoy en día. ¿Alguna pregunta más? Gracias. 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 Gracias.